Hey que tal, bienvenidos a su canal promocional de todo, donde tenemos las promociones mas ul y epicas del momento Por eso que así vamos a enseñarles unos Bobaló de fresa con la promoción de la película Angry Birds 2 Creo que cuando salió la primera película de Angry Birds, igual Bobaló sacó stickers en sus chicles Ahorita no se que sea, yo creo que también son stickers o no se Pero creo que cuando salió la primera de Angry Birds 1, Bobaló también sacó una promoción de Angry Birds O fue para Jurassic World, no me recuerdo, no recuerdo muy bien, creo que fue para Jurassic World Pero si ustedes saben, díganme en los comentarios Y pues miren, aquí tenemos 4 envolturas que fueron las únicas que encontré Tenemos aquí a Red, aquí está Bobaló de fresa, Angry Birds 2, solo en cines Tenemos aquí otra vez a Red, Angry Birds 2, solo en cines Y a Red de nuevo Y algo que me di cuenta es que los empaques son diferentes, miren por ejemplo, es el mismo personaje Pero tiene distinta pose, vean Ahí está, tiene distinta pose Y compré uno de mora azul que para mí son los que más me gustan junto con los de fresa Este no sé cómo se llama, creo que es un personaje nuevo en la película, no sé cómo se llama Pero bueno, vamos a ver estos chicles de Angry Birds 2, vamos a ver primero este Vamos a ver qué trae Uy, salió la bolsa pegostiosa Así lo que pasa con los Bobaló Y no trae ningún sticker Ah, pero miren, traen diseños en la... En el chicle de diseño, miren, por ejemplo, este es el de Red Miren qué chido, traen diseños en los Bobaló, qué padre Vamos a abrir el otro Creo que me va a salir otra vez Red, pero... Bueno, vamos a ver qué onda Creo que este también viene todo pegado, todo pegostioso A ver si luego te sale el caramelo que traen Vamos a ver Dos baches, este es otro No sé quién sea, no lo recuerdo Cuando se puso de moda Angry Birds 2 por 2010 Yo sí llegué a jugar el juego El de Angry Birds Space, Angry Birds Go y todo eso Cuando se puso de moda Yo sí lo llegué a jugar y me gustaba mucho este juego Miren, aquí hay otro Este creo que es un personaje nuevo Miren La verdad, ahorita desconozco qué personajes son El único que reconozco hasta ahorita es el de Red Y vamos a abrir el de Mora Sur O Bobaló, Angry Birds 2, solo encima Y aquí está otra vez la misma de aquí, creo Sí, miren, nos salió la misma Se ve que en diferente color Y esta es la promoción de los Angry Birds 2 La película Como pueden ver No tiene ningún sticker, nada Solamente es el diseño de los personajes Implantados en el chicle Así que pues bueno amigos Eso fue todo, espero que les haya gustado el video Dejen su like, comenten, suscribanse, compartan Y nos vemos en otro video Adiós